Párate y por favor, apague esa moto, papeles rápido, cédula, título, certificado, partida de nacimiento, carta de trabajo, papeles de propiedad de esa moto, dale, rápido, así es como te tratan aquí, motorizado. Yo soy un hombre aunque monte moto, yo soy un hombre aunque marginal, yo soy un hombre aunque monte moto, y con mi moto. Yo me gano el pan, existen ladrones que tienen motos, y así también con carro lo sabrá, lo que no entiendo porque solo a uno le cuesta tanto ganarse el pan. Me gano el pan de mi vieja, me gano el pan de mi amor, me gano el pan de mis hijos, me gano la vida con mi sudor. Yo soy aquel que lleva los papeles, y soy aquel a quien puede mandar, aquel que arranca siempre apurado, y el que termina, siempre fracturado. Y con mi moto yo me gano el pan. Ven Belén yo me salgo a la calle a buscar la arepa mía, Y con mi moto yo me gano el pan, para te apagar la moto toditos los días que fastidió. Y con mi moto yo me gano el pan, el jefe me dice, el jefe me dice que llegue temprano. Y con mi moto yo me gano el pan, con tanta cola que hay en la ciudad de Belén. Y a veces no le creen a uno que hay tanto trabajo, y tanta, y tanta angustia por vivir. Algún día te comprende el motorizado, ¡agiliza! Y con mi moto yo me gano el pan, yo llevo una vida angustiada, de tanto trabajar, Y con mi moto yo me gano el pan, y con mi moto yo me gano el pan. Y con mi moto yo me gano el pan, existen ladrones con corbata y carrotes, ¡sí, señor! Y con mi moto yo me gano el pan, solo a mí el que paran, a mí, a mí, a mi mamá también. Y con mi moto yo me gano el pan, yo. Y con mi�' día, a mí me gano el pan, solo a mí, a mí, a mí, a mi, a mí, Britton, y con mi saya brincando, solo a mí, a mí, a mí, h sortie de dentro del barается Chin. Y con mi moto yo me gano el pan, solo en mi uno de los ap你, Me gano el pan de mi vieja y gano el pan de mi amor Y con mi monto yo también me gano el pan Soy el que lleva papeles y el que lleva contaminación Y con mi monto yo también me gano el pan Oye chamo, párate y dame los papeles Y con mi monto yo también me gano el pan Si no fuera por nosotros, ¿qué sería? Y con mi monto yo también me gano el pan Y con mi monto yo también me gano el pan Cédula, certificado, papeles, papeles, solo papeles Y con mi monto yo también me gano el pan Que fastidio bendito sea el creador Y con mi monto yo también me gano el pan Algún día yo seré, yo seré, yo seré Y con mi monto yo también me gano el pan de mi amor Sigue igual motorizado Y verás que mañana te tratarán mejor Tu vida cambiará